Sí, porque a mí me pasó que de chica no conseguía ropa moderna para ir a los boliches y yo era muy salidora, me dejaban entrar poco a los boliches porque acá en Córdoba no te dejaban entrar por gorda, sí, de verdad, sí. Y nada, me acuerdo patente, un día estaba en la puerta de un boliche en la cañada y estaba haciendo la cola, yo tenía 23 años y un pibe agarró y me dijo permiso señora, yo a la rey le dije a mí decime gorda conch... pero no me digas señora. Y me dice que te miré de atrás, claro, yo ese día, 23 años, había vestida con la ropa de talles especiales de la casa de talles especiales antiguos, color a naftalina, la ropa era un horror, o sea, todo era como marrón, negro, carpas sueltas, o sea, un espanto. Claro, yo estaba vestida con mi abuela Olga, 70, 80 años, y bueno, y de ahí cuando me empezó a ir bien con minas jodidas dije, voy a invertir la plata que tengo, me voy a poner un lugar donde yo me pueda vestir. Pero yo no pensé en la gente, yo nunca pensé en la plata, ni en la economía, ni en ser la empresaria que soy hoy, que tengo sucursales por todos lados. Yo pensé, yo quiero un lugar donde yo el fin de semana tengo jodada y quiero ir, es más, mi primer local es así chiquitito porque era pensado en mí. De hecho, la primera tanda de ropa que se pone en el local cuando inauguramos, mirá lo egoísta y lo poco visionaria, era toda de mi talle. Todo de mi talle. ¿Y el resto? Porque yo dije, si yo me clavo y me va mal, porque en este país abrí un local y te va mal a los dos días, dije, me la quedo yo, ¿entendés? Bueno, y después me di cuenta que no era yo la única gorda con este problema, que había chicas menos gordas que yo, con el mismo problema, más gordas que yo, iguales que yo y con diferentes tipos de cuerpo, ¿no? O sea, y bueno, y ahí fue donde decidí poner Mar, mi marca de ropa, donde le tuve que enseñar a la gente a animarse al color, porque la gorda entra y dice, ¿dónde está lo negro y suelto? No, acá vas a usar apretado, blanco, colorido, vas a usar toda la ropa que se pone la flaca, pero en tu tamaño y en tu talle y vamos a hacer que te quede bien. Mar, ¿y qué te dice la gente? ¿Qué te dicen las chicas que entran al local, que buscan? ¿Qué repercusión? Porque me imagino que muchas se deben sentir también identificadas y te deben agradecer el hecho de cambiar la mentalidad, de sacarnos el negro y animarnos a los colores. Sí, yo creo, están, la verdad que me paran en la calle, me saludan, me agradecen un montón, nada, tienen la posibilidad de ir a una fiesta y no faltar por no tener que ponerse, y es un entrenamiento, ¿no? Porque en Argentina es como, vos ves una gorda con un shortcito, un micro short y una pupera, te le vas a reír, te le vas a burlar, entonces, el problema es que el argentino va a seguir haciendo así de estúpido, entonces nosotros tenemos que trabajar en la mente y en la cabeza y en la seguridad de ellas, que es lo que yo hago en las redes, independientemente de que me compres ropa a mí o no, porque hoy por hoy ya hay un montón de marcas que venden talles grandes, yo lo que hago es ayudarte a que vos te vayas a poner esa ropa y te sientas linda, te sientas tranquila, y ¿sabés qué? Toda esa gente que está ahí, sí, está pensando la gorda ridícula con el short, mirá la cosa, porque el argentino no va a cambiar de un día para el otro en eso. Ahora, somos nosotras las que tenemos que demostrar que eso no nos interesa, ¿no? Y no demostrar, sentirlo, sentirnos seguras, y hacerlo cuando realmente estemos seguras, ¿no? Porque es como ir a exponerte así, no estando como segura de vos, la vas a pasar re mal. ¡Gracias!